Son las 2 y van las 3. 1. La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, descartó que el asalto a la casa de Angélica Rivera en Palmas 1325 fuera con motivos políticos. De acuerdo con las primeras investigaciones, el incidente no tenía algún propósito en particular para afectar a Rivera, comentó la Procuradora después del informe de 200 días de gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Godoy señaló que las investigaciones continúan y hasta el momento se han revisado cámaras de vigilancia y se ha entrevistado a testigos y vecinos. Dos personas entraron a la vivienda para robar las joyas de la mujer, pero uno cayó sobre un domo, lo que alertó a los guardias y empezaron a disparar. Fueron capturados y puestos a disposición. 2. El senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, prepara una iniciativa para considerar los préstamos conocidos como gota a gota, como delitos de usura, robo, extorsión y lavado de dinero. El legislador anunció que la medida busca proteger el patrimonio de los más pobres, quienes normalmente acceden a este tipo de préstamos por la rapidez en el otorgamiento de los recursos. Cabe recordar que los préstamos fáciles son otorgados sin revisión de buro de crédito, aval ni contrato, los cuales posteriormente se vuelven deudas impagables al solicitar pago diario, que en la realidad representa un porcentaje muy alto. 3. Debido a que en México se ha elevado el registro de armas provenientes de manera ilegal de Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que solicitó al secretario de Estado de esa nación, Mike Pompeo, realizar operativos en conjunto para frenar el tráfico ilegal de armamento. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, el incremento del número de armas registradas en México en distintos hechos delictivos ha ido al alza. 7 de cada 10 delitos cometidos en el país se cometen con armas de fuego y diario ingresan de manera ilegal cerca de 2.000 armas desde Estados Unidos.